Y en nuestra secuencia Mi Negocio, hoy conoceremos a uno de los nuevos rostros de la gastronomía peruana, Fernando Falcón, quien con su súper combinado se convirtió en uno de los engreídos del público asistente al último festival Mistura. Conozcamos Fernandos, un guarique de comida criolla. La chanfainita, un plato con historia y con influencia afroperuana. Un plato popular de los limeños, un plato colorido que combina la costa y sierra del Perú. Un plato que solo en los Fernandos saben preparar y muy bien. Hola, mi nombre es Fernando Falcón y los invito a que conozcan Fernando. Vamos. Chanfainita, mote, papa la huancaina y ceviche. Esa es la mezcla del súper combinado de Fernandos, que conquista más de un paladar e hizo con esto un negocio de éxito. Pero como empezó, Fernando Falcón nos cuenta. Nos iniciamos por un negocio familiar, ¿no? Empezamos con mi esposa a trabajar en una fuente de soda y ahí poco a poco fuimos implementando lo que significa en hoy día Fernandos, ¿no? Fernandos ahorita en la actualidad ya tiene platos complementarios, pero nuestros inicios fueron como fuente de soda. Pasó de una fuente de soda a participar en la feria gastronómica más grande del país, Mistura. Trajimos este plato bandera, que es ahorita, que es el combinado, y el cual que me ha llevado también a participar en Mistura y hemos tenido una buena acogida, ¿no? Su empeño lo impulsó a seguir trabajando y hoy lleva 14 años en el mercado San Roque de Surco, donde cada fin de semana vende más de 100 platos de chanfainita. Vamos avanzando con un poquito con él. Uno de los platos bandera, que es la chanfainita, uno de los platos más pedidos acá en Fernandos. Uno bien generoso, va combinado con nuestra canchita, con nuestro motecito y la infaltable hierba combinada. Esto va directamente al consumidor. ¿No me ha puesto cuchara, hijita? Cuchara, cámbela de cuchara, rápido. ¿Cómo está la chanfainita? Riquísimo. Es mi desayuno de almuerzo para siempre, todos los fines de semana. Yo no voy a enviar. Sí, sí. ¿Qué tal está? ¿Qué te parece? Muy rica, muy rica la chanfainita. Muy buen lugar para venir a comer. ¿Qué es la diferencia de otra chanfainita? Por lo que tiene, en otros lugares le ponen más papa en vez de bofe, acá tiene bastante carnecita. No solo de chanfainita crece el negocio, sino también los fernandos ofrecen jugos, postres y la causa limeña que se perfila en CET, otro plato bandera de este guarique de surco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está la causa? Rica, muy buena, sí. Siempre venimos a comer acá y siempre es súper buena. ¿En cuanto a la atención? También es buena, sí, no se entiende el rápido. En este camino de seguir trabajando y hacer más popular su negocio, la familia es el principal motivo de Fernando Falcón. Bueno, la vida está llena de retos. Una de las cosas que nos motiva bastante es la familia. Tengo a cargo cinco hijos, para los cuales son mi motivación para sacarlos adelante. A la vez tengo un niño con parálisis cerebral, la cual nos impulsa a seguir siempre firmes y cada vez ser más creativos en la cocina. En los fernandos, el esfuerzo, la creatividad y la perseverancia son los ingredientes perfectos de la receta del éxito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!